Vamos a mirarle, a dormir, espero que vuelva sana y salva aquí arriba, sana y salva Vamos a hacer un salto no convencional, en vísperas del récord del mundo vamos a hacer un salto muy interesante ¿Listos? ¿Listos? Señores, ustedes simplemente deben decir 3, 2, 1 y yo arranco ¡Listos! 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 ¡Wow!